Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, donde también regresaron a clases miles de estudiantes fue en el Estado de México. Cheque. Las prisas regresaron a miles de casas en el Estado de México, ante el regreso de 3.4 millones de estudiantes a las escuelas. El volverse a levantar temprano les costó mucho trabajo, tanto a padres como a los alumnos. Un poquito de flojera, porque ahorita en vacaciones nos dormíamos tarde, nos levantábamos tarde también. Bastante, porque como ya estaban acostumbrados a dormirse tarde, a pararse más tarde, pues ya les costó más trabajo y a los pequeños pararse más temprano. Así, mientras en algunos hogares se prepararon para el regreso, a otros se les hizo tarde. Es que llegamos tarde. ¿Por qué motivo? Por el tráfico en la avenida. Poco trabajo me costó levantarme. ¿El frío cómo me sientes? No siento mucho frío. Preparar un día antes sus cosas y despertarla normalmente, para que no les cueste trabajo llegar tarde a la escuela. Aunque un poco adormilados, la mayoría de los estudiantes quería regresar a la escuela. En parte sí, porque veo a mis amigos. Y en parte nada, porque me tengo que levantar temprano. Para garantizar el regreso a clases en calma, en los 125 municipios del Estado de México, se establecieron operativos de vigilancia en torno a los planteles educativos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.